hola chicas cómo estáis en este nuevo vídeo os traigo muchas ideas de cómo combinar prendas que seguramente muchas de ellas tendremos en el armario si no exactamente igual si muy parecidas en formas y en colores si os fijáis todos son prendas más bien clásicas prendas atemporales como un pantalón blanco un blader de color rojo un abrigo marrón una falda blanca quien no tiene alguna de estas prendas en el armario pues aquí tenéis varias ideas de cómo se pueden combinar una blusa blanca con un pequeño detalle un collar un cinturón podemos darle un aire muy distinto a nuestro look en ocasiones tenemos mucha ropa en el armario y no sabemos cómo combinarla y siempre acabamos haciendo las mismas combinaciones cuando una prenda la podemos combinar de muchísimas muchísimas formas y hacer looks y outfits completamente diferentes hoy en día la mayoría de mujeres tenemos bastante ropa en el armario con todas las prendas que tenemos en el armario podemos hacer muchas y distintas combinaciones por ejemplo esta palda en tono café preciosa aquí está combinada con una blusa en verde también la podemos combinar en una blusa en color blanco o incluso en color rojo en negro también por supuesto siempre es bueno tener en el armario colores neutros para después poder combinar con los colores que quizás son un poquito más difíciles de combinar entre sí en ocasiones no es sólo el color sino la forma el estilo el tejido pero un fondo de armario siempre ha de tener unos buenos básicos y después ir añadiendo prendas para poder combinarlas entre sí pero estoy segura que todas tenemos muchísima roja bueno faccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo o